Un voluntario dentro de la plaza... ¡Ay caramba! Ya tenemos una señorita, acérquese por favor. Muy gentil en venir. Acérquese señorita. ¡Eso! ¡No temas! ¡Más caramba! Tiene todo el público a favor. ¡Más caramba! ¡Más caramba! ¡Más caramba! Bien, señoras, señores, y a continuación les digo que mi asistente Inga, cuyo verdadero nombre es Zulma y yo, procederemos a cubrir a la señorita con esta tela diceda. Les puedo asegurar que cuando la señorita Clara, eso, Clara, esté totalmente cubierta, podremos decir que entrará en la dimensión desconocida. ¡Venga! ¿A dónde vas? ¡Shh! ¡Shh! Todo fue mentira, menos que eterno. ¿Qué haces acá? Vamos a hablar, quieras o no. Vamos a hablar. Y ahora sí, por el poder del linchuado, que bajo esta tela de seda aparezca... ...que aparezca el hombre más temido de este pueblo. Calma, calma, calma. ¡No! ¡Por favor, señores! ¡Tengo todo fríamente calculado! ¡No se alteren! ¡Debajo de esa capucha está mi asistente Zulma! ¡Apla! ¡Aplausos! 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 ¡ baptized! Cuando te conocí... ¡Escúchame, carajo! Cuando te conocí, vos y todos pensaban que Coraje había matado a tu padre... ¿Cómo te iba a decir que yo era Coraje? No te hubiera perdido para decir a mí, pero Clara después fue tarde para decirte la verdad. Gracias Pero estamos cometiendo una injusticia Nos estamos olvidando de nuestra primera invitada participante La señorita Clara ¿A usted de qué le parece? ¿Dónde estará la señorita Clara? ¿Quizá en el bolsillo de la dama o en la cartera del caballero? Te mentí porque te amo con toda mi alma Yo sé que vos me odias Pero también sé que me amas con toda tu alma ¿Te odio? Te odio, te odio Te odio, te odio Te odio, te odio Te odio, te odio ¿Dónde estará la señorita Clara? No se preocupen Que Merlick se la conseguirá y se la traerá Por el poder del linchuado Ya mismo haré que aparezca la señorita Clara Te odio, te odio, te odio, te odio 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 Te odio, te odio, te odio, te odio